Hola, buen día. Hola, chicos. Bueno, nuevamente en un práctico para gestión y organización, conjuntamente con el profesor César Sanjurjo, para las tres comisiones de gestión, como hemos venido trabajando hasta ahora. La dos con César y la uno y la tres conmigo. Bueno, hoy hemos venido trabajando costos fijos, variables, totales. Hablamos de costo marginal también en el último práctico, que es un poquito más complicado que los otros, pero... Pero a partir de los ejemplos va a salir, digo, se va a entender y van a salir los ejemplos. Siempre intentamos manejarnos con ejemplos más allá de un texto porque es lo que, de alguna manera, grafica un poco el concepto de un texto y no tanto texto que por ahí, bueno... No sirva para la comprensión final, no quede del todo claro. Bueno, en este caso, una clasificación más sencilla de costos, y ya vamos a ir redondeando, después va a quedar poco de costos, pero esta clasificación en costos directos e indirectos, una nueva clasificación. Y sencilla decía porque los costos directos son aquellos que son atribuibles a la empresa y al rubro o actividad o al producto en forma, como la palabra lo dice, directa. Son muy fáciles de reconocer los costos directos. En este caso, yo he puesto como objetivo del trabajo, hemos puesto ahí tomar los entornos formativos, los sectores de la chacra. Entonces, si yo hablo de un sector, de un entorno formativo, de la chacra, de la escuela, que ustedes bien conocen, puedo identificar o van a poder identificar los costos directos e indirectos de una manera mucho más sencilla. Si yo les hablaba recién de que había costos directos que eran muy atribuibles a los productos, muy identificables para cada producto, si yo les digo, ¿dónde ustedes imputarían o atribuirían el costo de comprar tripales, para hacer chorizo seco, fácilmente me podrían responder que lo atribuirían al sector chacinado, si yo estoy haciendo un costo en chacinado? Mismo caso, si yo les dijera, compramos cantidad en cantidad de azúcar para la chacra, ustedes fácilmente identificarían que ese costo va a formar parte de una serie de costos del sector de sala de dulces. Esto sería así sin duda por el conocimiento que ustedes tienen de haber pasado por los sectores y de haber transcurrido todo el ciclo básico en la escuela, y la experiencia que han hecho en pasantías y demás. Por este lado, los costos directos, entonces fácilmente atribuibles a cada sector. Yo puedo decir y nombrar un insumo y ustedes lo van a identificar rápidamente a qué sector corresponde para imputar el costo. Tal es así, otro caso, digo, si pensamos que estamos comprando semillas para hacer plantines de morrón y de tomate, me van a decir rápidamente a qué sector de la chacra corresponde. Ahora bien, esos son los costos directos, los atribuibles a ese rubro, a esa actividad o a ese proceso productivo. Ahora bien, hay otros costos que se necesita tener un juicio un poco más objetivo para poder imputarlos, porque son costos que tal vez pertenecen a toda la actividad en su conjunto y que son difíciles de imputar a los rubros o a ese proceso productivo. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un rodado, en el caso de la escuela, que se utiliza la camioneta para los sectores productivos, digo, ese combustible que utiliza una camioneta que brinda servicios a los entornos formativos, digamos, ¿a dónde le imputaría el combustible de esa camioneta? Sería más difícil si utilizó para traer insumos para chacinados, si se llevaron producción de la huerta a otro lado, si se comercializó, si llevó insumos, si se usó para hacer un determinado trabajo. Sería muy difícil discriminar cuánto combustible le puedo atribuir a cada proceso productivo, ¿no?, de hacer un chacinado, digo, de ese, cuando hablábamos de tripal, para hacer un chorizo seco, que lo atribuía a chacinados, yo utilicé un rodado, un vehículo, en este caso la camioneta, digo, el combustible, ¿cuánto combustible utilicé para ese proceso productivo? Yo utilicé algo, seguramente utilicé algo, pero que me es difícil de cuantificar, pero lo tengo que tener en cuenta, porque, digo, algún sector de esa producción, digo, se tiene que imputar, porque finalmente tengo un costo. Mucho menos pensemos, mucho menos pensemos si hay una rotura de un vehículo, digo, si no podemos atribuir fácilmente el combustible que se utiliza para cada una de las producciones, mucho menos identificable o más difícil de identificar, va a ser una reparación de ese vehículo. Si yo tengo que reparar ese vehículo, digo, ¿y dónde atribuyo? ¿A qué sector atribuyo la reparación de este vehículo que funciona en base a todos los subsistemas? Bueno, ese es un costo indirecto, o sea, que no están directamente relacionados con el rubro o la actividad, pero son atribuibles a la empresa en todo su conjunto. Si yo hablo de, por ejemplo, un asesoramiento contable, de que tengo un contador en una empresa, y la empresa se divide en varios rubros, como está dividido el sector productivo, por ejemplo, de la chacra, y ese asesoramiento contable es para toda la empresa. Ahora, ¿cómo lo imputo y lo descargo a cada parte de la empresa? Digo, le corresponde a Chacinado, le corresponde a Dulce, le corresponde a Huerta, a Vivero, a Tambo, a la parte de ponedoras, a la parte de cerdos, a la parte de elaboración de alimentos. Digo, seguramente sirve a todo ese asesoramiento. Lo mismo pasaría si tengo un asesoramiento jurídico de la empresa, que es necesario muchas veces, y digo, ¿a qué parte va? Y bueno, va a parte de toda la empresa, y de alguna manera tendré que descargarlo en toda la gestión de la empresa, sin atribuírselo a cada una de las áreas. Bueno, caso similar pasa por ahí con la energía, con lo que es luz, con lo que es gas. Formaría parte de costos, tal vez indirectos, si no se pueden cuantificar de alguna manera, y si lo usan muchos rubros. En esta actividad está propuesta, vieron que en actividades distintas, vamos, en algunas cosas quedan algunas definiciones como pendiente, como la de costo total, que casi no quedó textual puesta, pero quedó en el gráfico, o sea que casi se produjo un interrogante y ustedes la tuvieron que armar. Después en el otro práctico aparece la definición, y en algunos lados aparece texto y citas bibliográficas, digamos, texto resumido por parte de César o quienes hablan, y ustedes deben construir a partir de ahí la definición. A veces las definiciones de los conceptos están, y vamos a buscar los ejemplos, o sea, la idea es producir, producir, producir que es producir pensamiento, producir pensamiento es entender un concepto, buscar los ejemplos, o a partir de entender los ejemplos de algunas cosas, construimos las definiciones. Esas son técnicas que utilizamos nosotros para que esto se pueda comprender de la mejor manera. Así que en este caso ustedes van a trabajar con la experiencia suya y con los conocimientos de gestión que tienen hasta acá, pensando en los entornos formativos de la chacra, y proponiendo ejemplos de costos directos e indirectos para algunas producciones de la chacra de la escuela. La definición está puesta en el texto, más abajo, está del uruguayo Carlos Rivera, que es donde tomamos la parte de gestión y costos para una de las fuentes que usamos para esta materia. Y así que acá vamos a construir ejemplos, vamos a utilizar, a pensar un poco en ejemplos, y bueno, a disposición como siempre con César para consultar si hay alguna cosa que tiene que consultar en un sector puntual y que le ponga a preguntar a otro profe también, y que esté trabajando justo en un área, y si no, con nosotros, y va a salir. Pensemos y seguramente ustedes tienen las herramientas por haber pasado por la chacra todos estos años, y las herramientas de gestión que les hemos dado hasta ahora van a poder construir bien los ejemplos de costos directos e indirectos, que es una clasificación bastante sencilla. Nos vemos, gracias. 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 Gracias.